Radio Progreso, la onda de la alegría, un sonido que no envejece. Provisora que entra en cada hogar de Matanzas y Cienfuegos por los 106.3, 94.5 y 101.9 de la FM. Y por la AM en Matanzas por los 660 y Cienfuegos por los 750. En la provincia de Villaclara por los 95.7 y 103.1 de la FM. Y por la AM por los 690. Radio Progreso, la onda de la alegría, que te lleva en San Espíritu por los 91.7, 100.3 y 97.9 de la FM. Y por los 450 de la AM. En Ciego de Ávila te lleva por los 100.9 de la FM. Y por los 650 y 890 de la AM. Radio Progreso, la calidad de nuestros programas nos distingue. Radio Progreso, la calidad de nuestros programas nos distingue. Sin embargo, queda mucho por hacer todavía. Dijo el comandante Fidel en aquel momento al dirigirse al pueblo. Hoy, a 72 años de aquel histórico 8 de enero, seguimos luchando por mantener nuestra revolución y nuestras historias. El próximo sábado, en el concierto del programa Ritmos, de Radio Progreso, Encuentro de Charanga, Charangueramente Ritmica. Para grabar donde sea, por FM, TV, Onda Media o Real Audio en Internet, La Charangueramente Ritmica, la Charangueramente Ritmica, la Charanga Latina y la Charangueramente Ritmica. El próximo sábado, en el próximo sábado, el gigante musical de La Onda de la Alegría de la Habana. Radio Progreso, cadena nacional, vete a la Habana, Cuba. 7.50 minutos. ¡Aquí! Radio Progreso presentando... ¡Alegría de Sobremesa! ¡Saludos, familia cubana! ¡Saludos, CTAE! ...en el capitolio hoy, diciendo que así es como se disputan los resultados de elecciones en repúblicas bananeras, no en repúblicas democráticas como Estados Unidos. Estoy en shock por el comportamiento insensato de algunos líderes políticos desde la elección. Esto fue lo que dijo Bush. Nosotros nos despedimos. Los esperamos mañana, 6 de la tarde, aquí en esta tercera emisión de Imer Noticias. Al cierre, recuerde que somos Imer Noticias, somos Radio Público de ustedes y para ustedes. Imer Noticias, tercera emisión, al cierre. Información en frecuencia, con Radio Público. XED, la B grande de México. 1.220 de amplitud modulada, transmitiendo con 100.000 watts de potencia, desde el primer piso de la torre de Radio Difusora, en Mayorazgo 83, Colonia Jocos. Alcaldía Benito Juárez. Código postal, 03330. Ciudad de México. Teléfonos en cabina, 5556, 88, 32, 54, y 5556, 04, 78, 46. XED, la B grande de México. Una emisora del Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Público. Hola, soy Claudia Espinosa. Recibiremos un nuevo año, con la esperanza y la fe, que todo nuevo comienza creando. Pero sobre todo, con el optimismo y la confianza de ser mejores y hacerlo mejor. Lo vivido, desaprender casos y experiencias, para enfrentar con sabiduría lo que vendrá. Así que, bienvenido nuevo año 2021. XED, la B grande de México. Francisco Garilo López, recuerdos y curiosidades. Acuérame su tamaño, y acacia el alma, mi perro. Lo que yo tenía, yo creo que ahora la parte física es la que me puede copiar un poco, pero eso es otra parte. Al camino, ¿cuántas veces en esta batalla de industriales contra la pared, para poder clasificar? Tú, ¿qué le aconsejas a los muchachos hombres? Pues son los que han tenido que también asumir el protagonismo, tener en cuenta la situación con la COVID, señor. La salud es primordial para el ser humano, en cualquier esfera. Lamentablemente, nosotros no estamos en prensa de contagiar con esta enfermedad que ha pasado en todas las vías del mundo, que ha pasado en todos los deportes del mundo y en todas las demás esferas, habitación, trabajo, en todo, en todo lo humano. Esferas, ¿qué le aconsejo yo? Cuidarnos, entregarnos. Inferno es un equipo que en los últimos años ha tenido que venir siempre de menos a más, como uno puede ser la cosa, porque hay jugadores claves que se lesionan, jugadores claves que no están, paciencia, tranquilidad, entrega, personalidad, y deseo hacer las cosas. Deseo de salir al campo a entregarse al 100%, y cuesta cuál es usted el resultado, si no es quedar bien con uno mismo y quedar bien con lo que se plantea, como estrategia del equipo. Sabemos que es muy difícil, en un momento determinado, el título de experiencia, y también por el respeto a los contrarios, escoger rivales. Ustedes lo que quieran clasificar, pero si te dieron la posibilidad de evitar un contrario. Tú enfocaste muy bien la pregunta. Escoger rival es muy difícil, a mí no me gusta. Yo voy a pelear con el... O el que sea, siempre hay equipos que te encajan y te juegan de alguna manera, en lo particular, nosotros ganamos y perdemos y ganamos más, o más de lo que perdemos con los equipos que están dentro de la clasificación. Yo creo que para nosotros es una preocupación ahora. Lo más preocupante ahora mismo es estar entre los ocho, que es un gran anhelo, es una gran meta, pues la situación vuelve a ser reiterativa, la gran situación que tenemos con los jugadores que están enfermos en este momento, que están recuperando la enfermedad, pero no tenemos temor, y estamos preparados para enfermarnos a cualquier equipo de esta situación. Bueno, escucharon las palabras de Frank Camilo Morenón, con sus tres victorias industriales, está en una posición muy favorable, todavía tienen que seguir, ganar cuatro de cinco, para asegurar la clasificación a la post-temporada. Recuerden, los ocho primeros se enfrentarán, primero con ocho, segundo con el siete, tercero con el seis, y el cuatro con cinco, sin refuerzo, y los cuatro que avancen estarían tomando cuatro competidores para afrontar la parte de final, la semifinal, y la gran final de la temporada 60 del Béisbol Cubano. Un gigante deportivo, mueve tus cinco sentidos, y cabe en tu bolsillo. Es deportiva, ven. Todo fue con quince minutos, vamos a repasar lo que está sucediendo ahora mismo, la post-temporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, donde los yaquis de Ciudad Obregón, donde milita el primero Carlos. Seis cuatro, cinco, dos, dos, ocho, ¿qué es lo que está sucediendo? Doble uno, cinco, tres, seis, cuatro, cinco, dos, dos, ocho, dos, ocho. Vamos a ver, bueno, sí, lo que ha hecho más dos cantos. Vamos a ver, bueno, sí, lo que ha hecho más dos cantos. Por favor metać M quanhak空 oscuro porque no estamos bien viajando por tú. Tenemos matemáticos, cinemáticos, cuento xin todo lo de bien orno, y este con вопросbah Mentos Sid. Capcom, gobernador hasta la luna y el de Sim po. Y de esta cuarentenarijk te westin en el bullion a la Cámara de Madrid. Recuerden cuántico, lo que Sarah New. problems about the strength of nature. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!